Todos recordamos los tronquitos con que jugábamos a constructores cuando niños. Esa era también en el pasado la manera como construían sus casas, los suizos y los vikingos. De más está decir que no faltan los nostálgicos, que las siguen construyendo igual hoy en día. Pues bien, ese concepto ha ido evolucionando. Y es ahora un sistema que revoluciona la manera de construir como aquí la conocemos. Porque le confiere una rapidez que nadie se la imaginaba como siendo posible. Nació de la misma idea de antaño, pero es un sistema borrón y cuenta nueva. Este es un sistema ideal cara a la modernidad y se denomina igual que su predecesor, tronco. Aquí se han sustituido los pesados troncos de madera por troncos livianos de metal. Y en la medida en que estos se van fabricando a pie de obra, gente del propio lugar los va ensamblando en forma de edificaciones de cualquier tipo y uso, a razón de hasta 300 metros cuadrados de superficie de construcción, en tan solo 8 horas para cada equipo y máquina. Todo funciona en base a un tronco especial. Ese tronco viene conformado por un tubo que, a partir de lámina de acero galvanizado o aluminio, lo fabrica una máquina itinerante. Esa máquina produce, con absoluta precisión, tubos del largo que sea. La planta viaja con un operador y un técnico. Todos los demás son del lugar. La máquina hace los tubos del largo exacto que diga el programa, sin desperdicio alguno. Elementos conectores se van fijando al tubo, convirtiéndolo en un tronco listo para construir. Cuando el tronco llega a su lugar, sus conectores se enganchan en los del tronco que precede. Los troncos son de cualquier largo. Aquí va uno de 4 metros y acá uno de 7. Con todo, hay cosas en común con la construcción convencional. Se vacía la losa. Con anclajes para que todo quede en su justo lugar. Una barra pasa a través de los conectores y va soldada al anclaje. Los marcos se van encajonando cada cual en su lugar. El techo y entrepiso de troncos se van armando igual de sencillos. Una vez levantada la superestructura, se le colocan encima láminas de techo, o si no, un tejado, o si no también una platabanda de concreto. Y allí está. En tan solo un par de días, una edificación que tomaría meses en construirse está lista para recibir el toque final. ¿Qué significa todo eso? Con tronco se reduce el costo de construcción. Pero tanto más importante es la velocidad de construcción. Con menos intereses, una edificación que tomaría cuatro meses en construirse, la construyen en tres semanas. Y la gente se muda antes. Pero veamos cómo se hace. Se le ponen troncopaneles a las paredes. Siguen los pisos. Y las coberturas. Luce como si fuera convencional. No hay quien se percate de la diferencia. Pero sí hay diferencias. Los ambientes serán bastante más agradables. El efecto de las cámaras de aire, aunado al de los troncopaneles, aporta un grado de confort envidiable, tanto en el frío como en el calor. Las superestructuras tronco no se oxidan, no arden, no se las comen los comegenes, no requieren ni de bloques ni de ladrillos para contar con sus paredes. La superestructura es antisísmica, porque cada uno de sus troncos se comporta como una viga. Es más, el sistema cuenta con certificaciones en los cinco continentes. Por otro lado, las bobinas de acero y aluminio viajan con relativa facilidad a todas partes del mundo. Y contrariamente a un prefabricado, aquí habrá menos aduanas y más mano de obra local. Tronco permite construir todo tipo y tamaño de casas de hasta tres pisos, así como edificaciones para uso asistencial, escolar, comercial, turístico e industrial. Es más, el sistema se presta como ningún otro a programas de autoconstrucción. Si la consigna es construir y cumplir con metas nunca antes soñadas, entonces es con tronco. Porque con tronco, aquí somos todos tronco de constructores.